Poco más de 300 alumnos regresaron del CECI 04 en San José del Cabo. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad en presencia de las autoridades y padres de familia. Los jóvenes recibieron sus documentos apadrinados por el diputado Arturo de la Rosa, quien comentó que es importante continuar apoyando la educación de los jóvenes y así construyan un futuro que contribuya al desarrollo de nuestro país. He platicado con muchos de ellos y todos tienen la intención de seguirse preparando, de seguir estudiando y eso de verdad que nos anima a seguir creyendo como siempre lo hemos hecho en los jóvenes, porque yo siento que son la generación del cambio, ese cambio que estamos anhelando para nuestro municipio, para nuestro estado y para nuestro país. Por eso seguimos aportando a la educación, por eso seguimos la idea, de seguir fortaleciendo desde nuestra cultura y por el estado federal el apoyo al gobierno del estado para que vengan a fortalecer los municipios en nuestra materia educativa. Hoy contento de ver esta generación que está egresando y bueno, satisfecho del nivel académico que tienen los asistentes para que lo formen suerte. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. ¡Gracias! ¡Gracias!